Ya estamos en el centro de testeo con la doctora Noriega y bueno, los testeos después de la semana pasada, buen día. Buenos días. Después de la explosión de la semana pasada, ¿se han calmado ahora o lo vemos un poquito más ordenado a todo el trámite? Sí, en realidad la cantidad de gente que comenzó la semana pasada sigue igual, sigue la misma cantidad de gente. Lo que sí, quizás nos hemos ordenado un poco más y Salud Pública ha puesto toda la batería de herramientas que se necesitaba. Tenemos recursos humanos y tenemos elementos para isopar. Ustedes están abiertos hasta las 5 de la tarde, pero me indicabas detrás de cámara que ya las 3 como que empiezan a contar la cantidad de gente que van a atender para no irse de tiempo. Exactamente. Nosotros si bien acá el horario de cierre del Estadio Aldo Cantone es a las 17, horario de 8 a 17, unas horas antes empezamos a ver qué cantidad de gente queda porque tenemos que guardar recursos, tanto humanos como capacidad operativa para esas últimas horas. Recordar que estamos de lunes a domingo, de lunes a sábado de 8 a 17 y domingo de 8 a 13. Siempre las últimas horas tenemos que tener en cuenta cuánto es la cantidad de gente que queda en la fila para poder darles respuesta. ¿Fue un poquito más calma la gente o fue solamente el shock de una variante nueva que fue muy contagiosa y la gente estaba muy nerviosa por las fiestas? Yo creo que ha sido todo un combo. Primero, que nos tomó desprevenido esta explosión en cuanto a que si bien se esperaba un ascenso en la cantidad de testeos y segundo, se juntó con lo de las fiestas y tercero, fue mucho susto que se le dio por las variantes que estaban circulando. Y bueno, recordemos que es importantísimo tener en cuenta las medidas de protección, las medidas de bioseguridad, que por cualquier variante que sea, las medidas de seguridad son lo único que nos asegura que o nos disminuye el riesgo de contagio. En este caso, ¿se puede decir más o menos hoy por hoy, después de ya casi dos semanas de toda esta explosión, porcentaje de casos más o menos? Y hasta el día viernes, sábado, estamos llevando aproximadamente un 38, 40% de positividad. Un 10% más que lo que voy a hacer de la fiesta. Exactamente. Recordemos que estos datos, este porcentaje que yo estoy dando, es parcial. Es lo que nosotros estamos manejando en los centros de testeo a nivel central. Recordemos que en los centros de testeo a nivel central está el estadio, está el motor test, que es el que está en el parque, está el I por D, es en donde queda por la calle España y Alberdi. Y se han habilitado dos centros de testeo en Chimbas, en Distrito Oeste y en Distrito Oeste. A través de este último centro, lo manejamos a través de municipios saludables. En caso de rango etario, ¿me puedes indicar más o menos cuáles son las edades que siempre vienen? Porque recién preguntábamos en el centro de vacunación que los chicos, por ejemplo, mayores de 3 años no están viniendo mucho a vacunarse. Y acá el rango etario es variable. Van desde niños de 3, 4, 5 meses hasta personas mayores de 85, 90 años. Pero el flujo de mayor gente son adolescentes y adultos mayores. ¿Algún día especial o todos los días lo mismo? Todos los días lo mismo. O sea que, concordante, hoy por hoy estamos como un poquito más calmos con todos los recursos necesarios como para que la persona venga, si tiene algún síntoma o algo, venga a hacerse el testeo, por supuesto, en tiempo y con tiempo. Sí, esto es importantísimo. ¿Quiénes son las personas que se pueden testear? Primero, aquellas personas que son sintomáticas. Y muchas veces me preguntan, ¿qué es ser sintomático? ¿Qué síntomas nos puede llegar a hacer sospechar? No significa que sea diagnóstico. Dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea. Entonces, esas personas que son sintomáticas se deben acercar. Ahora, las personas que son contacto estrecho de un caso positivo, ¿qué significa que ser contacto estrecho? Significa que ha estado más de 15 minutos en contacto con esa persona, sin los barbijos, sin las medidas de seguridad y menos de un metro y medio de distancia. Esa persona se considera contacto estrecho si ha estado con un caso positivo. El contacto estrecho se debe aislar. ¿Cuántos días? Se debe aislar cinco días, siempre y cuando tenga esquema de vacunación completo. Porque si no, el periodo de aislamiento es más, se va a diez días. Esta persona que tiene vacunación completa, que es contacto estrecho, que se aísla cinco días, ella debe continuar cinco días más con las medidas de seguridad extremas. Si bien puede salir, pero tiene que tener estas medidas de seguridad extremas, ¿qué son? No juntarse con personas de riesgo, no estar en eventos masivos y automonitoreo de los síntomas. ¿Qué pasa ahora con el caso positivo? Aquella persona que sale positiva y que tiene antígeno detectable o PCR detectable y tiene esquema de vacunación completo, los días de aislamiento son siete. ¿Y qué pasa después? Estos tres días que quedan para cumplir los diez, tienen que tener cuidados extremos. ¿Qué significa? Lo mismo. Uso de barbijo, medidas de seguridad, no estar en reuniones masivas y no juntarse con gente de riesgo. ¿Qué pasa después de todos estos diez días, supongamos, de testeo, lo que es el aislamiento y el control, ¿algunas secuelas que ustedes hayan previsto que queden en los pacientes en general? Sí, muchas veces, sobre todo quizás en las personas mayores, podemos llegar a ver algunas secuelas. Por eso es importantísimo hacer el diagnóstico y hacer el seguimiento. Sobre todo las secuelas que pueden llegar a quedar. Si bien acá nosotros no vemos ya las personas que quedan con secuelas, pero sí saber que pueden quedar secuelas, sobre todo en la parte respiratoria. Pregunta positivo hoy. ¿Se puede volver a contagiar en breve? Y lo que se ha demostrado es que sí se puede contagiar en breve, quizás a los tres o cuatro meses. Se puede volver a contagiar. Y de hecho, nosotros acá ya tenemos personas que están en la tercera ola de contagios. O sea, se han podido contagiar ya tres veces. Por eso, por más que hayamos tenido, esto es muy importante lo que preguntas, porque por más que hayamos tenido la enfermedad, por más que nos hayamos vacunado, esto no nos inhibe de que no nos contagiemos, nos podemos contagiar. Si bien nuestra enfermedad por COVID quizás sea más leve, el contagio puede estar. ¿Pero qué pasa el contagio? Vos me vas a decir, si no me pasa nada, si los sintomáticos son leves. El problema es que la persona que se contagie y tiene síntomas leves, está contagiando. Entonces, esto tenemos que, por más que hayamos tenido la enfermedad y que estemos vacunados, tenemos que salvar viejo. Tenemos que salvar viejo. Para terminar, nos pensamos que llegan de texto con el tema del detectable, por ejemplo, en el caso de los positivos. ¿No indica en la web de gobierno la variante? ¿Eso es una cuestión totalmente de uso interno o de análisis interno? Es muy importante esta pregunta. Lo que nosotros, los resultados que estamos dando es antígenos, porque recordemos que tenemos como dos pruebas. Una que se le llama PCR, que es como que nos detecta el corazón del virus y el antígeno que nos detecta las proteínas del virus. Entonces, cuando nos dice que es detectable, nos está diciendo que tenemos coronavirus. No nos está diciendo la variante. Para saber qué variante es, eso es un estudio que lo hacen en el Malbrano, o sea, lo hacen en Buenos Aires. Nosotros, hoy por hoy, lo que nosotros estamos habilitados a decir, si hay coronavirus o no tiene coronavirus. Doctora, gracias. Gracias a usted.